27 millones de euros podrían salvar la vida a 50.000 niños y no han logrado reunirlos en un planeta donde el gasto en armamento en 2012 ascendió a 1,3 billones. Ante una situación tan grave, como periodista comprometido no podría permanecer cruzado de brazos. Así que los descrucé, llamé a Gonzo para que profundizasen el asunto. Nuestro compañero que ahora mismo se encuentra en Sudán grabando una serie de reportajes nos ha mandado desde allí una crónica sobre el conflicto a modo de adelanto. Atentos. Hola Wyoming, te saludamos desde el campo de desplazados conocido como Casa de Naciones Unidas, que está situado a las afueras de Yuba, la capital de Sudán del Sur. Estamos en el país más joven del mundo, pero también el país que ha vivido la guerra más larga de toda África y que fue la que le enfrentó a sus vecinos del norte, Sudán, y que al final terminó con la independencia de este país. Una vez conseguida, tan solo han estado dos años en paz, ahora viven una guerra civil que empezó el pasado mes de diciembre. El motivo, un enfrentamiento entre las dos etnias principales, los dinkars y los nuér. El motor que mueve esta guerra no es otro que la venganza. A cada ataque de una etnia se sucede la venganza en cualquier punto del país de la otra etnia. Estos son los principales elementos de la situación política. Pero lo que nosotros también queremos contar en este viaje es la situación humanitaria que vive la población de Sudán del Sur, donde la escasez de agua, de alimento, de sanidad es prácticamente total. Ahora mismo, la mayoría de la población de este país sobrevive gracias al trabajo de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional que están aquí presentes. Cuando volvamos a España, les podremos contar cómo es la vida en Sudán del Sur. Hasta la vuelta. Muchas gracias, Gonzo. La semana que viene veremos el trabajo que Gonzo ha llevado a cabo en Sudán del Sur. Sin duda, su crónica de hoy ha tenido un valor periodístico incalculable. Me he librado de la pregunta incómoda.